Amigos peloteros, vámonos un ratito a Riobamba con el Centro Deportivo Olmedo que como saben tiene muchos problemas con jugadores, problemas económicos la asociación como que no lo reconoce al presidente, a la presidenta, perdón y resulta que ha salido un nuevo proyecto encabezado por Fernando Flor y un grupo de inversionistas que harían una inyección económica importante al ciclónico el proyecto se llama Rescate del Ciclón y lo que ellos proponen es una nueva visión de marketing, una nueva visión de la forma de venderse del club y dicen que llegarían con sponsors, con dinero, lo que promete toda dirigencia nueva o que quiere llegar a un cargo la verdad es que yo ya no le creo mucho a nadie pero bueno, la cosa es informar aquí la gente de Fernando Flor dice que tendría un gerente deportivo Juan Francisco Flor, Luis Valdivieso bueno, algunos nombres importantes que dotarán al equipo de un complejo, de un gimnasio, de centros médicos de especializaciones de educación continua y de un montón de cosas de nuevos hinchas, de inversionistas, de activos un buen, un montón de cosas que llaman mucho la atención, que agradan mucho pero que no sé si son verdad porque como les digo aquí han habido ofrecimientos de todo por ejemplo, como ejemplo nomás, el club deportivo el nacional tiene puesto unas 5 primeras piedras de su estadio o sea, tiene más piedras que estadio ya en este momento y cuando llegan inversionistas a decir que vamos a revitalizar, que llegamos con plata, que llegamos con un montón de cosas yo la verdad no les creo mucho, pero habrá que ver, si es que esto les llega a dar le deseo lo mejor al ciclón, al cuadro de Río Bamba queremos ver otra vez a un Olmedo fuerte, a un Olmedo trayendo buenos extranjeros como lo hacía antaño Eduardo Granizo y ver que un cuadro empieza a crecer, empieza a luchar porque lo mejor para mí, a mi modo de ver, es que varias provincias, varios lugares de la patria tengan a un representante fuerte peleando arriba no que solo se dispute pichincha y guayas, no la idea es que se diversifique, que entren cuadros de otras partes porque no buscar un cuadro en el oriente, por ejemplo, sería genial o en Galápagos sería increíble que esté en primera A pero como digo, son sueños nomás que pasan, por lo pronto ojalá, ojalá le vaya muy bien al centro deportivo Olmedo eso es todo amigos, yo soy Jeff, no olviden suscribirse, dejar su like y veremos si es que llega o no llega Fernando Flor a la presidencia del cuadro Río Bambeno eso es todo, ahí nos vemos, pasen bien, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!